Antes de nada chicos y chicas quiero deciros que este vídeo está sacado de mi streaming de Facebook Abajo en la descripción tenéis el enlace y aquí en pantalla también de mi página de Facebook Que es donde hago streaming prácticamente a diario, a veces hasta dos veces al día Os invito a pasaros por allí y echar un buen rato conmigo Disfrutad del vídeo ¡Mira por mí la serpiente angelical gigante! ¿Qué es eso? ¡Hola! Bueno, el bukake, el bukake es... ¡El serpiente que muera! ¡Flawless! Vale, 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 está la buena ¡Mira por mí la serpiente, tío! ¡Me cago! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Oh, mira! ¡Lo tengo yo ahora! ¡No, tío, no! ¡Ya, va! ¡Muérete! ¡No, no, tío, no! ¡No, no, no, tío! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Joder! Porque siempre me lo trago yo ¡No, no, no! ¡Yo te he creado! ¡Yo te he creado! ¡Yo te he creado! ¡Meko! ¡Meko, métalo! ¡Meko, métalo, métalo! ¡Esto eres cargando en el reloj! ¡Esto eres! ¡Meko! ¡Eso qué es! ¡Oh! ¡La serpiente! ¡La puta serpiente! ¡No, no! ¡No tengo arma! ¡No tengo arma! ¡Me parece una mierda! ¡No tengo arma, tío! ¡No me dejan hacer nada! ¡Solo quiero ser pacifista! ¡No, no, 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 no! ¡Somos amigos, somos amigos! ¡Es mío, hijoputa! ¡Eh! ¿Ahora qué? ¡Eh! ¿Ahora qué? ¡Eh! ¿Ahora qué? ¡Hala mío! ¡Eh, hijo puta! ¡No, la serpiente! ¡No, no! ¡Está Meko escondido arriba! ¡Está Meko arriba! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Míralo, míralo! ¡Qué cabrón! ¡Ahí arriba! ¡El rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Serpiente, no! ¡Serpiente! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es volador! ¡Ah, no! 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 ¡Joder! ¡Vuelete ya! ¡Brutal! ¡Hijo de puta! ¡Tío, yo estaba... ¡Ey! ¡Eh, que me está pegando! ¡Pero dejad de pegarme ya, coño! ¡Yo no soy! ¡Que hemos dicho que no vale! ¡Me sobresale la cabeza! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, tío! ¡No me pones de puta! ¡Bueno! ¡Cabrones! Oye... Meco, me acaricias, por favor. Vale, Meco, yo te protejo. A ver, vamos a ver, sí. ¡Aaah! ¡Aaah! Yo solo quedáis tú y Meco, gilipollas. Meco, te protejo. ¡Meco! 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 ¡Me estoy corriendo! ¡Pero si no te he hecho nada, que estoy dejándose una antoria! ¡Ese arma empuja! Vale. Voy ya. Vale, perdón, que se estaba mirando… ¡Eh, que estaba mirando el volumen, cabrones! Hijos de puta, vais a morir todos ahora, porque tengo un arma muy bonita aquí. ¡Aaah! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué dices? Porque no te he matado a la serpiente, tío. Si te hubiese ejecutado hubiese sido mejor. ¡Ya! Pero vamos… ¡Ey! ¡Guau! 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 A ver, vamos a ver. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me parece justo! ¡Sí, me parece justísimo! ¿Dónde está el arma? ¡Ahí está la más primera arma! ¡Tengo una… ¡Que no, coño, ya! ¡Moruno, cabrón! ¡Pinchito moruno! ¡Qué pasao! ¡Sigue sin parecerme justo! ¡Mis armas son de goma espuma! ¡Cállate, coño! ¡Hola! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, mira! ¡Eh, eh! ¡Me estás pegando! ¡Por eso quiero el azul azul! ¡Para colorear! ¡Aaah! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero ¿por qué? ¡Pero dejad de venir a por mí! ¡Cállate! ¡Os obvio! ¿Había muerto? ¡He ganado! ¡Tele! 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 ¡Aaah! ¡A mí no me peguen! ¡Yo me he enfrentado a dos... ¡Aaaah! ¡Pero ¿qué? ¡Otra vez se enfrenta a dos... ¡Aaah! ¡Pero no hagas contropeso, cabrón! ¡Corre! 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 ¡Que te pides! ¡Noooo! ¡Es brutal! ¡Es brutal! ¡Vale, vengo, vengo! ¡Relax! ¡Oye, excel en el tiempo arriba! ¡Corre! ¡Por bombusearte, gilipollas! ¡Que te... ¡No, pero...! ¡Venga, gilipollas! ¡A tu casa! ¡C***, que te pides! A ver... Voy a apuntar al escario. ¡Pero, pero, pero...! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero dejar de cruzarme, cabrones! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo quiero no hacer nada! ¡Y la gente no me deja! ¡Aaah, me siento aquí! ¡No refiero! ¿Quieres dejar de pegar? ¡Aaah! ¡Uuu! ¡C***o en la p*** ya! ¡WTF! ¡Fuck! ¡Se acabó! ¡Viva la paz! ¡Noooooo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ha sido una frase, ha sido una frase. ¡Pero por qué siempre torno? ¡Fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡Acabad con ella, pequeñas! Son las tiraprias, a mí no me hacen nada. Es verdad, porque el rojo... ¡No, no, no! ¡Ha ido directo a su verga! ¡Hostia! ¡Adiós el pio! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Me has pegado! ¡Tomaseme! ¡Oh, sí! ¡Me coloquemos las varas! ¡Fuck! 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 ¡Mi carita! ¡Solo quería cogerla y disparar! ¡Para, para! ¡Una mierda! ¡Eh! ¡Pero no sois tramposos! ¡No sois tramposos! ¡Claro! ¡El meco rojo! ¡Eh, eh, eh, eh! A ver, ¿qué se dice? ¡Eh! ¡Primero! ¡Eh! ¡Oy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Le perdoné la vida! ¡Venga! A ver, espérate, ven! ¡Por favor! ¡Coge esto! ¡No! ¡No! ¡No, no quiero cogerlo! ¡No quiero cogerlo! No juegues con tu comida, perro. Sabía que iba a morir. ¿Cómo se apunta? No me acuerdo. ¿Cómo se apunta, tío? ¿Pero qué se va a apuntar? Es un puto juego de muñeco de palo. Con esto se apunta. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Has hecho un agujero negro, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué cojones? ¡Has hecho un agujero negro! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me está creciendo, papá! ¡No! ¡No! ¡No quiero morir! ¿Qué ha ganado? Nadie, nadie. ¡Nadie! No me digas por qué, me lo ha ganado. What the fuck? ¡Jos de puta! Está rico la caja, eh. ¡Te gustan las armitas, eh! ¡Eh, hostia! Toma. No lo sé, pero te he matado. Mira qué flow llevó. Vale, a quien le caiga el arma... ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! Toma el arma. Y me tiene que caer esa mierda y encima me caigo. Pero ¿por qué me pegas? No, no vale. ¡Eh, eh, eh! Vale, no vale pegarse entre nosotros. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hostia! GG. Y yo. Sí, sí, sí. Siempre a la moca arriba. No, he ido para la derecha. Vale. No, 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 ya estamos con la serpientito. ¡Ah, no, tío, no! ¿Por qué siempre buka que a mí? ¿Por qué? No, eh, porque hace gracia caer. ¡Ah, que me muero! ¡No, corre, corre, corre! ¡Ah, no me matas, ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Para, coño! Que nadie se acerca a mí. El servicio siempre tiene arma, tío. ¡Qué coño! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Salvalo por las cajas! Vale. Vamos a hacer premis. Vamos a bailar. Vale, premis. Vamos a bailar. Mira, que coja a quien quiera. A mí dejarme paz. ¡Ah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No, no, no, no! ¡No dispares eso! ¡What! ¡What! Me he asustado, eres muy feo. Me he muerto. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Fue horrible. Y ahora, uno, dos… Ah, con el derecho, es verdad. ¡Halo, tío! ¿Qué derecho? ¡Oh, me fui! ¿Cómo se soltaban las armas, por cierto? ¿Con la E? ¿Era? No, no, se podían tirar, creo. Era con el triángulo, creo. ¿Sabes que te pego un palito? ¡Oh! ¡Hostia, me acabo de reventar! Mira, me he reventado la cabeza contra el muro. Mira. ¡What?! 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 ¡No, no! ¡Vete la broma! ¡Era broma, Meco! ¡Ha venido una bala! ¡La primera bala de rebote y me ha matado a mí, que estaba escondido! ¡Qué cojones! Ven aquí, hacemos a Meco. Meco, sí, contigo, sí. Meco, sí, mira. Meco, sí, mira. Meco, sí, mira. ¿Qué tal? Meco, sí, amigo. Mira, mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué mierda! Coge el arma, Meco. Meco, no, no, no. A ver, toma Zelen. Todo el mundo quieto. Coge el arma. ¡Gracias! Ahora vamos a bailar. ¡Eh! 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 Vale, ahora vamos a bailar. Ahora vamos a bailar, pero de verdad, eh. Sí, sí, mira. Mira, izquierda. Y ahora derecha. ¿Ves? ¿Dónde vas con el brazo flojo ese? Se llama Cristina. ¡Ho! Se llama Cristina. Es mi amiga. ¡Ho! 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 ¡La agonía! ¡Me puede! ¡No puede ser, tío! ¡Esto es una locura! Lárgate de aquí, al otro lado, vete al otro lado, ya, ya, eh No amigos, amigos, amigos Prefiero ser amigo de Meco, ven aquí hijo de puta ¡Eh, eh, eh! ¡Fuck! ¡Mientras tanto en la mecodición! ¡Oh, yeah! ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh, mani! ¡Oh, what the fuck! ¡Eh, vos toma a Freddy, cabrón! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Deja de esperar, cabrón! ¡Eh, eh, eh! ¡Deja de esperar, cabrón! ¡Meco, soy amigo tuyo, ¿vale? Vale, 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 vale ¡Me estás empujando! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de puta! ¡Ha llegado mi reinado! ¡No! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a un duro de baile! Espérate que... ¡No consigo subir! ¡Venga, yo empiezo! ¡Oh, my God! ¡Oh! 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 Es una forma poco convencional ¡Izquierda! ¿Cómo está hacía esto? ¡Ah, no! ¡Jajaja! ¡Vámonos! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Jajaja! ¡Dale alegría a tu cuerpo para carenaje! ¡Dale alegría a tu cuerpo para darle alegría con la buena! ¡Pínchalo! 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 ¡Te vas a matar tú solo! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Tírasela, meco, con la E! ¡Con la E! ¡Con la E! ¡Con la E! ¡Ara para arriba! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Ha traspasado por debajo la pared?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! Soy Jaimito. Voy a multiplicar con otro sombra. ¿Te apuntas? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, motherfucking shit! ¡Oh, no! ¡Lol! ¡Eh, eh, eh! ¡La posa! ¡Nice! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mirad! ¡Qué flow! ¡Concurso de baile! ¡Guap! 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 ¡Eh, cabrón! ¡Me han pegado! ¡Me han pegado de a mí! ¡Me le has pegado! ¡Le pegaste a tu primero, Noné! ¡Joder! ¡Ya ves si me ha pegado! ¡Eh, eh, eh, no! ¡Me ha agachado y lo he esquivado! ¡Venga, que se tira por ella! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya para, tío! ¿Por qué me pega? ¡Tú, tú, tú! ¡Rojo, para, para! ¡No, eh! ¡Ahora, eh! ¡Te hago espantra! ¡Mira, mira! ¡Meco! ¡No, Meco, no, Meco! ¡No, Meco! ¡Eso ha sido de trampa, eh! ¡Eso te hace, Nico! ¡Que aún no sé cuál es el rojo! ¡El rojo, el rojo, el None! ¡Me va a por él! ¡Está habiendo trampa! ¡Me va a matar! ¡Hijo de puta! ¡Ja! ¡Mira, Meco! ¡Toma esto! ¡Gracias! ¡No lo tiro! ¡Con la E! ¡Con la E! ¡Auu! ¡Uy! ¡Uy! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para, maar favor! Mata ia, os dejo que os matéis, eh! Te tiro no esto. A ver. ¡Oh, WTF! ¡Ah, sí me gusta! ¡¡UUU! EN TODO OS LUEVOS! ¡Jaja! ¿Por qué si tira algo, venga va a ir pa'ơi y la? Eh, creo que vamos a morir. ¡Vi deja que te acariciará! ¡Yo me voy a quedar quieto! ¡Jajaja! He da un rojo alli! ¡Aaajajaja! y No podía morir te solo no Al final llegué yo antes que tu we vayas. ¿Y a por quién va la serpiente? ¿A por quién va a ir? ¿A por quién? A ver, son verdes. Me quedo aquí. Ahí van las manos, pucho. Tu enemigo es mi amigo. ¿Ot? A ver, levantarme las manos. ¿Cómo coño no se ha muerto el azul? ¿Me lo explica a alguien? Me has pegado, hijo de puta. No, no te he pegado. Sí, sí me has pegado. No. ¿Por qué se lo está apoyando? Dejar... ¡Dejar de fornicaros! Te juro que no te he pegado. De hecho, he estado sin hacer nada. ¡Eh, eh, eh! ¿Y por qué siempre caen serpientes? ¿Qué coñazo, tío? Sí, sí, la verdad que sí. ¡Serpientes pa' todos! ¡No, tío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¡Pero dejadme en paz! ¡Joder! ¡Estoy! ¡Pero siempre me lo he volvido! ¡Estoy cansado ya! ¡De las putas serpientes! ¡Señor serpientes! Ha pastocinado este juego, los cojones. ¡Tío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!